Vamos a ver si nos vemos en el camino. Si eso es así, es así. Vamos a ver si no tenemos que salir con el lugar. Me muestra, cómo la llena. Me muestra de manera, mire. Me dice fácil bien. Me importa, si vas a usar un valor-proof, si vas a usar un granadero, si vas a ver. Se muestra como un hombre peligroso, Entonces Dios permite que nos mande para la Holanda Que es un sapo de la policía Es un sapo Fue la noticia, está poniendo dos horas así Fue la noticia, está poniendo dos horas así Entonces, a mí me dice Pese a mí, bien visita mi cosa de mi cara ¿Qué es lo que está haciendo? La campaña de la Correa La campaña de la Correa será Otmar Entonces, para mí me dice Ay, duro con dos horas, duro con dos horas ¿Cómo es lo que? Entonces, a mí me dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si es lo que pasa La campaña de la Correa será Otmar ¿Qué es lo que pasa con dos horas? ¿Cuántos horas se va a hacer? ¿Cáles tiene que prueba? Tiene que prueba ¿Qué es lo que está pasando? La Spina Una vez que la Oaxaca La spina está bajando por la bola La subida está en peligro ¿Cómo es lo que está pasando? Y una vez que la Oaxaca En la guerra de la Oaxaca En la guerra de la Oaxaca de repente Ospina agrae su verlof ya me sacaba y camina de van papi para nos salir van papi para nos salir Ospina no es un hombre que está aguantando castigo Ospina es un hombre que está cortando ahora castigo dale el hombre que está bebiendo Clorox no está no está como ni ahora no tiene placa no está a mí te piensa no me está teniendo miedo no me está teniendo miedo no combate el coque la mi mi consciencia es limpio la si Sunday algo se pasa o pereza de verdad una por la de la muerte de algo para una convarca $ingles de dólar tu 그런데 r merci que enlote de dólar que está enloto ahora el robo de $itted fría es como un socio no tengo spot como un sapo no tengo 10 mil florinos no tengo ni idea pero es como la vacina en la vacina pensé que me dieron mi video me dijo que me dijo está papiuncos pero conmigo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ahora me dijo mawak cuando me peto en mi video mi vida hombre me atacar a senora de parlamento es atacar senora es mi 35 este no hay nada para atacar la senora no hay nada no hay nada porque te digo que te digo que es verdad es verdad pero Pero una vez que va, para melt y no, para ecos, va y no. Digo, nadie tiene una adres desconocida. No, no explique eso. Nunca no sé en la media media, nunca sé en la media media. Nunca, 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 nunca.